Gracias, Giselle. Más adelante regresamos. Son las 9 de la noche con 10 minutos. Y mire, antes que nada, usted sabe, cuando hablamos de temas de suicidio, es bien importante que le proporcionemos los datos en los cuales usted puede ponerse en contacto con las autoridades para que le ayuden platicando, canalizándolo. Y una de estos datos, esta información importante, es la línea de la vida, 800-822-3737. Se la repito, 800-822-3737. Lamentablemente, la ola de suicidios continúa en la región sureste del estado de Coahuila, una de las regiones más golpeadas por este tema. Y, bueno, miembros de una familia de una mujer de 43 años, habitante de la colonia Mirasierra, pues vivieron una tragedia. Esta mujer decidió poner fin a su vida en una habitación. No la encontró una persona de su familia y, pues, ya sabrá usted, esto fue una lamentable tragedia. Una mujer decidió terminar con su existencia la madrugada de este miércoles tras discutir con sus familiares. Los hechos ocurrieron alrededor de las 2.20 de la madrugada en un domicilio ubicado en la calle Chimborazo, en la colonia Nuevo Mirasierra, en la que una mujer terminó con su vida luego de una presunta discusión con uno de sus familiares. María de Jesús Domínguez, de 43 años, se habría encerrado en su habitación y, tras varios minutos de no salir, uno de sus hijos se preocupó y, al buscarla, la encontró con una venda en el cuello, por lo que, al bajarla y que María no respondiera, pidió el apoyo de las autoridades. Paramédicos de Cruz Roja acudieron para valorarla, pero solo confirmaron su fallecimiento, por lo que procedieron a dar fe a las autoridades competentes y se retiraron del lugar. Elementos de policía municipal tomaron conocimiento y acordonaron el área para evitar que los familiares irrumpieran en el domicilio mientras se llevaban a cabo las diligencias de campo correspondientes. Personal pericial de la Fiscalía General del Estado iniciaron con las investigaciones para después ordenar el traslado del cuerpo en una carroza hasta el CEMEFO, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar las causas exactas de su muerte. Para Telezócalo, informa Eric Briones.